¡Aquí estoy! Mira, chulita, por acá Así me he ido a la noche En la mañana de Navajar Así me he ido a la noche No te fijas que lloraré No te fijas que lloraré Yo me acordes de la vida De mis ojitos, por tu amor ¡Aquí estoy! ¡Chulita! ¡No te hagas nada de contigo! ¡Estoy amado a ti! ¡Aquí estoy! Yo me acordé de la nutrición Y yo te fijas que lloraré Uno te fijas que me llevé Me gusta Pasó que捕 Y yo me acordes de la noche Me cedo en tu Kituma Y yo me empañé Acai Es Y yo meruction Y te fijas que lloraré Mi палé Donde que lloraré ¡Dale! ¡Dale, bien! ¡Dale! ¡Dale, bien! ¡Dale, bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!